Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema número 12, que es la generación del 98, la generación del 27 y el movimiento del vanguardismo. Empezamos con la generación del 98. ¿Qué es la generación del 98? ¿Qué se le llama? Es el nombre tradicional con el que se ha reunido un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la decadencia española y el desastre de 1898. ¿Por qué decimos esto? Tenemos que analizar el contexto histórico. Se está dando una derrota militar en la guerra hispano-estadounidense, la guerra entre España y Estados Unidos. España está perdiendo. Como consecuencia, también pierde sus colonias en 1898, las colonias de Puerto Rico, de Cuba y de Filipinas. En ese sentido, las principales características de este movimiento literario, de este grupo literario de la generación del 98, es que sus integrantes pudieron distinguir entre una España real, miserable en sus palabras, y otra España oficial, que eran más que nada falsa y que trataba de guardar las apariencias. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España. Sienten un gran interés y amor por los pueblos abandonados y polvorientos. Revalorizan su paisaje y sus tradiciones, estudiando los mitos literarios españoles y el romancero. Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas en todos ellos. Ellos imponen su estilo. No siguen los patrones clásicos, como hemos visto en otros movimientos literarios, que se basan, se inspiran, se guían de la literatura clásica. Ellos rompen este paradigma y crean su propio estilo. En este modo, rechazan la estética del realismo y son bastante influenciados por el modernismo. El pesimismo es la actitud más corriente entre ellos y la actitud crítica y descontenta les hace simpatizar con románticos como Mariano José de Larra, al que dedicaron un homenaje. Exaltan a sí mismo valores nacionales y patrióticos a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio de España. Los representantes más importantes, el primero de ellos, Miguel de Unamuno y Hugo, considerado como el líder de la generación, que nace en 1864 y fallece en 1936. Unamuno es el escritor más representativo del 98 y todos sus compañeros de generación admiraron y respetaron su formidable y contradictoria personalidad, la profundidad de su pensamiento y su estilo apasionado. Toda su obra está llena de preocupación y de problemática filosófica, pero sin perder su valor literario. El autor siente una gran angustia ante la muerte y un deseo de vida eterna que permita al hombre seguir existiendo. Sus principales obras, las novelas, tenemos la tía Tula, Abel Sánchez, San Manuel Bueno, Mártir, Niebla. También escribió poesía y aquí deja ver su honda preocupación religiosa. Como vemos en los títulos, por ejemplo, el Cristo de Velázquez, Teresa y Cancionero. No es el Cancionero de Petrarca, es otro Cancionero de Unamuno. Y finalmente, ensayos y artículos en los que este autor expresa sus preocupaciones patrióticas por España y el futuro del hombre más allá de la muerte. Los ensayos que más destacan es La vida de Don Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo. El siguiente representante es José Martínez Ruiz. Nace en 1873 y fallece en 1967, conocido como Azorín. Sintió profundamente los problemas de España y centró su atención en la ciudad de Castilla. Sus pueblos, sus hombres, su paisaje y su pasado histórico y también literario. Su estilo es muy personal, llamando poderosamente la atención su arte descriptivo. Es capaz de percibir los más mínimos e insólitos detalles de la realidad. Se vale de una técnica impresionista muy cercana a lo utilizada por la pintura o por el cine, que consiste en seleccionar unos cuantos detalles significativos de lo que quiere describir para darnos, a través de ellos, la esencia íntima de la realidad que está describiendo. Su prosa, de estilo inconfundible, se caracteriza por una elegante y elaborada, sencillas. La sintaxis es muy simple. Utiliza frases cortas, normalmente coordinadas. El léxico, el vocabulario que utiliza, por el contrario, tiene mucha riqueza y mucha precisión. Sus principales obras en novelas tenemos La Voluntad, Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo. También escribió ensayos, que los más destacados se titulan Al margen de los clásicos y La ruta de Don Quijote. Y los libros de paisajes donde se puede reflejar todo lo que se ha comentado acerca de este autor, acerca de José Martínez Ruiz, Los pueblos y Castilla. Les acerca bastante en describir la ciudad de Castilla. La toma como inspiración para todas sus obras. El tercer y último representante de quien vamos a hablar es Antonio Machado. Nace en 1875 y fallece en 1939. Antonio fue profesor de francés. Cuando vivía en Soria, se casa con Leonor Izquierdo. Consigue una beca para poder ampliar sus estudios en París, pero tiene que regresar a causa de la enfermedad de su esposa. Tristemente, Leonor fallece y esto causa en el poeta un gran dolor que marca toda su vida. Al estallar la guerra civil española, su espíritu liberal y republicano hicieron que apoyara la causa del pueblo con su verso y con su ejemplo. La poesía de Antonio Machado gira en torno a tres temas principales. La intimidad del poeta, el paisaje o mundo exterior a él y su amor por Leonor, muerta al poco tiempo de casarse. Su mundo interior está hecho de recuerdos, añoranzas, ensueños. Mundos imaginarios creados por el deseo y por la soledad que él experimenta. Y también por el sentimiento del paso del tiempo. El paisaje escogido nuevamente es Castilla, pero también se añade Andalucía, porque vivió en ambos lugares. Son las gentes castellanas, su historia pasada y su vida presenta en lo que capta la atención de Antonio Machado y lo plasma en sus obras. Escribió poemas como Soledades, Galerías, Otros poemas y Campos de Castilla. También escribió teatro, el más destacado es La Lola se va a los puertos. Esta es la imagen de una de las representaciones de este teatro. Y en cuanto a novelas, tiene a Juan de Mairena y a Abel Martín. Pasamos de la generación del 98 a la denominada generación del 27. ¿Qué es la generación del 27? Es el conjunto de escritores, por excelencia poetas, que se reunieron para poder rendir homenaje a Luis de Góngora y Argote, con ocasión del tercer centenario de su muerte. Ellos se reúnen en la residencia de estudiantes y colaboran en las mismas revistas literarias. El contexto histórico en que surge este movimiento es que el siglo XIX está terminando con el desastre del 98, lo que ya hemos visto, la guerra entre Estados Unidos y España. El mundo, al mismo tiempo, está viviendo la primera guerra mundial. Esto ha generado una grave crisis económica y conflictos sociales en todo el mundo. ¿Quién está reinando en España? Alfonso XIII, en el periodo de 1902 a 1931, con el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera. Finalmente tenemos que se está desarrollando la Segunda República y la guerra civil entre 1936 y 1939. En todo este contexto histórico surge la denominada generación del 27. Sus representantes más destacados. Tenemos a Vicente Alexandre, con su obra La destrucción o el amor. Luis Cernuda, con La realidad y el deseo, Desolación de la quimera. Damaso Alonso, con Poemas puros e hijos de la ira. Gerardo Diego, con Fábula de X y Seda, Poemas adrede. Rafael Alberti, con Marinero en tierra, Sobre los ángeles. Jorge Guillén, con Cántico, Clamor. Y Pedro Salinas, con La voz a ti de vida y Razón de amor. Las características de ese movimiento literario. Cada uno de ellos va a cultivar la poesía con una voz propia, con un estilo singular. Pero al mismo tiempo van a compartir ciertos rasgos comunes. Por ejemplo, mezclan tradición y modernidad. Sus influencias principales. La edad media. Las metáforas de Góngora, Becker, Jiménez y las vanguardias. El lenguaje elaborado. La poesía pura, alejada del sentimentalismo. Un ansia de belleza y de juego poético. El cultivo de la metáfora y otros recursos literarios. Y el uso de imágenes irracionales y visionarias. Variedad de temas, tanto vanguardistas como tradicionales. En los vanguardistas tenemos la técnica, el deporte, el cine. Y los tradicionales, el amor, la muerte, el paisaje y la soledad. Asimismo, renovan la métrica con el verso libre y el versículo. Largo y desigual. Con ritmas que tienen cierta sonoridad. Pero también logran este ritmo a través de repeticiones. No solo se quedan con esto, sino que también acuden a la métrica clásica. Es decir, el romance, el soneto, la décima, los cuartos, las coplas, entre otros. Es decir, no se quedan, como ya hemos visto en la generación del 98, con lo que ya estaba preestablecido. Sino que deciden crear su estilo propio. Combinan lo culto y también lo popular. Para una minoría selecta vendría a ser lo culto y lo popular para la inmensa compañía para el pueblo. Concilian perfectamente lo universal y lo español. El más grande representante de la generación del 27 es Federico García Lorca. Quien vivió en el periodo de 1898 a 1936. En 1915 Federico García Lorca comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada. En 1919 se traslada a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos literatos e intelectuales. Junto a un grupo de intelectuales granadinos, funde en 1928 la revista Gallo, de la que solo salen dos ejemplares. Dos años después va a fundar el grupo teatral universitario La Barraca para acercar el teatro al pueblo. En 1936 vuelve a Granada, donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales. Sus características, las características de la escritura de Federico García Lorca. Tenemos que en cuanto a su labor teatral, Lorca va a emplear rasgos líricos, míticos y simbólicos. Va a recurrir tanto a la canción popular como a la desmesura calderoniana de Calderón de la Barca o al teatro de títeres. En su teatro lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. Sus obras en poesía tenemos el poema del cante Hondo, el romancero gitano, poeta en Nueva York y llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Acá hay un error, no es del cantante, es del cante. En cuanto al teatro tenemos Bodas de Sangre de 1933, Yerma 1934 y La Casa de Bernarda Alba 1936. Justamente vamos a hablar de la que puede ser considerada su más grande obra, que es Bodas de Sangre. Bodas de Sangre pertenece al género dramático, a la especie de la tragedia. Se estructura, bueno, se divide en tres actos. Está escrito no solo en versos, sino también utiliza la prosa. El tema general aquí es la pasión. Los personajes tenemos a la madre, que es la madre del novio. Tenemos a el novio, el padre, el padre de la novia, la novia y Leonardo. ¿Cuál es el argumento en sí? Se basa en la vida de dos familias, las cuales están llenas de desgracias. Por una parte está el novio, la madre que ha perdido a su marido y a uno de sus hijos por culpa de otra familia. ¿De quién? De los Félix. Esta otra tampoco tiene muchas felicidades porque Leonardo aún está enamorado de la novia. Una joven con la que estuvo saliendo durante tres años y aún estando casado y con un hijo no ha podido olvidarla. El tema en que gira la mayor parte de la obra es el futuro matrimonial que unirá al novio con la novia. Pero el drama está presente e impedirá que este matrimonio llegue a una estabilidad. La novia que guardaba su amor por Leonardo en el olvido vuelve a despertar cuando ve a Leonardo el día de su boda. Finalmente, el novio y la novia se casan, pero al poco rato la novia y Leonardo se escapan para hacer realidad su sueño de estar juntos. El novio los persigue por el bosque hasta que los encuentra y entonces, en una lucha entre Leonardo y el novio, los dos terminan muriendo. La novia que siente que ya no tiene ningún motivo por el cual vivir visita a su madre, no para pedirle perdón, sino para pedirle que le quite la vida a ella también. La madre, sin embargo, no es capaz ni de tocarla, aunque le gustaría hacerlo, pero ella no tiene fuerzas para hacer algo así. Y de este modo termina Bodas de Sangre, donde vemos que está marcado por la tragedia de la muerte, que sucede justamente durante la boda principal de la novia y el novio. Por eso se titula Bodas de Sangre. Para finalizar, vamos a hablar acerca del vanguardismo. El vanguardismo justamente es un movimiento artístico y literario surgido en Europa en la década de los 20, provocado por la crisis espiritual que produjo la Primera Guerra Mundial. Ante los desastres de este lamentable acontecimiento, los artistas reaccionan creando movimientos de vanguardia. El vanguardismo significó un cuestionamiento del arte y de la sociedad tal cual se conocía en ese entonces y una revolución total de las formas de expresión artísticas. Una de las primeras formas del vanguardismo en la que pudimos apreciar en esta imagen, que es lo que actualmente llamaríamos los caligramas. Está escrito en francés porque fue un francés el que inició con este movimiento. El vanguardismo incluye un conjunto de tendencias iniciadas con el cubismo del poeta francés, de quien ya les he estado hablando, Guillermo Apollinaire, en 1906. Posteriormente, esta reacción a los valores occidentales continúa en Italia con el futurismo de Filippo Marinetti, en 1909, y de allí se traslada a Suiza, donde nace el nacimiento, Dada, en 1916, en el cabaret Voltaire en Zurich, en una velada de aniquilación estética, organizada por quien? Por Hugo Ball y Tristan Zara. Más tarde, el vanguardismo alcanza su madurez plena en Francia, con la Fundación del Surrealismo, en 1924, de André Breton, acompañado por Luis Aragón y Paul Eruart. Vamos a ver que en el vanguardismo hay diversos ismos, y que no solo se aplica a la literatura, sino que también se aplica a todas las artes, al cine, a la pintura. Así que vamos a ver, estas imágenes obviamente no representan obras literarias, representan los ismos del vanguardismo en la pintura, pero nos van a servir para explicar la literatura, ¿no? Es más que nada de forma gráfica. El cubismo es paralelo a la pintura, se manifiesta en la poesía como un juego de imágenes y de palabras. La visualidad del poema impreso adquiere una importancia fundamental, por ejemplo, con los caligramas de Apollinaire. Este es otro, este es uno de los caligramas de Apollinaire. Acá tenemos otro, a ver si podemos ver más o menos. Y así tiene un montón de caligramas por este poeta francés que ustedes pueden buscar en internet, están disponibles. Esos sí están escritos en francés, desconozco si han sido traducidos en español. El futurismo es la primera manifestación del entusiasmo de los artistas ante el mundo de la máquina. Es decir, ante la naciente tecnología del siglo XX. Los futuristas exaltan lo novedoso, de apariencia progresista. Fue un gato de alabanza a lo moderno. Aporta a la literatura, ¿de qué modo? Dándole un estímulo de dinamicidad deportiva, tratando de darle impresión de movimiento y de energía. En cuanto al dadaísmo, tenemos que, más que pintura y literatura, fue un espectáculo provocativo. Un gesto de destrucción del lenguaje. El pensamiento se hace en la boca. Es lo que ellos proclamaban de manera agresiva. Los poemas dadaístas fueron compuestos con palabras tomadas al azar o recitando a la vez varias sartas de sílabas sin sentido. Es por ello su corta duración. Sin embargo, el dadaísmo fue la primera manifestación de la ira de los artistas ante la hipocresía y el academicismo en el arte. Es decir, ante lo tradicional. Los dadaístas practicaron la burla y se centraron en lo absurdo en sus obras. Finalmente, el surrealismo constituye la cumbre del vanguardismo literario. Los surrealistas utilizaron como técnica la escritura automática. Es decir, escribir con la mayor rapidez posible durante un largo tiempo, evitando toda conexión lógica hasta que se tenga una exteriorización del inconsciente con la máxima autenticidad. El surrealismo desarrolla una teoría y una práctica del fenómeno poético, integrándolo al mundo de los sueños y de la mística revolucionaria, lo que prueba el influjo de las ideas de Freud y de Marx. Las características del vanguardismo. El vanguardismo va a romper con todos los modelos literarios tradicionales. Significa una verdadera revolución en el arte y en la sociedad. El vanguardismo se propone crear un arte nuevo. Proclama la libertad absoluta de creación. Cada quien es libre de escribir, de dibujar, de pintar como mejor le parezca. Se explora el mundo del inconsciente y de los sueños gracias a los aportes de Freud. A nivel de la poesía rompe las reglas de la métrica, la rima y el ritmo. A nivel de la narrativa, introduce nuevas técnicas. La más importante es el monólogo interior, aporte del escritor irlandés James Joyce, que se puede observar en su obra Ulysses. Vamos a hablar de dos representantes muy grandes del vanguardismo literario. Empezamos con Franz Kafka. Franz Kafka nace en Praga, Checoslovaquia, en 1883. Durante su infancia sufrió el maltrato de su padre, como expresa en su obra Carta al Padre. Estudia Derecho en Leipzig y posteriormente ingresa a trabajar en una compañía de seguros donde es asfixiado por la burocracia y la maquinización de la vida humana. Tuvo un noviazgo frustrado con Félix Bauer y finalmente muere en Vienda en 1924, ordenándole a su albacea y amigo Max Brod que queme todos sus escritos, cosa que su amigo no hizo. Por el contrario, lo que realiza es dar a conocer al mundo la gran riqueza literaria de este escritor checo. Sus obras más importantes son Consideración, La Metamorfosis, El Fogonero, La Sentencia, Un Médico Rural. Obras póstumas publicadas después de su muerte tenemos El Proceso, América, La Muralla China, El Castillo, Cartas a Milena, La Carta al Padre y El Diario. Aquí podemos ver un resumen de cuáles son sus principales obras y de Ketgatan. Eso lo pueden leer ustedes posteriormente. Ahora vamos a hablar acerca de La Metamorfosis en sí, que es la más grande obra de Kafka. El tema que se trata en la obra La Metamorfosis es la deshumanización del hombre en la sociedad contemporánea. Es un relato largo o una novela corta, algo contradictorio, ¿no? La Metamorfosis fue publicada en 1916, cuyo ambiente, como el resto de las obras de Franz Kafka, posee una atmósfera propia, original, en la que se respira la existencia de una lucha llevada a cabo, mediante una inteligencia de una penetración decididamente anormal hasta el último grado de la destrucción espiritual. Al despertar, Gregorio Samsa, que es el protagonista de La Metamorfosis, una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. He aquí las primeras palabras del relato escritas como al descuido y sin preocupación por lo grave de la revelación. Simplemente te lo sueltan así sin más. Lo extraño es que ni siquiera el mismo protagonista se haya muy asombrado. Gregorio, únicamente teme llegar con retraso a su empleo. Es viajante y por causa de esta ligera indisposición, Gregorio permanece encerrado en su habitación. Sus padres y sus hermanos están inquietos cuando penetra en la casa el jefe de su oficina, preocupado por la demora. Gregorio consigue abrir la puerta golpeando con su cabeza de insecto el pestillo. Ante sus asombrados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice con una voz ininteligible y animal. Bueno, me voy a vestir inmediatamente, voy a recoger el muestrario y salgo de viaje. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él. Su jefe, aterrorizado, se retira. Gregorio comienza de este modo su nueva existencia. Todo es de una simplicidad y una coherencia terrible. El cuerpo, abombado y viscoso de Gregorio, sus muchas y frágiles patas le impiden moverse con soltura. Su hermana le lleva los alimentos y le limpia el cuarto, pero termina por ceder a su repugnancia y es reemplazada por una tosca sirvienta. Es preciso que intentemos deshacernos de él, termina diciendo la hermana al padre. No es posible sufrir en la propia casa estos tormentos. Y Gregorio finalmente muere una noche, aún más convencido de que, aún más convencido que su hermana de que tenía que desaparecer. Gregorio, como el personaje Joseca de otra obra, El proceso, vive un proceso gradual de persuasión de la propia culpa, de la necesidad de autodestruirse. Se insinúa también el tema en todo el libro y se cierra con la última frase, cuyo realismo verbal configura una imagen de proyecciones simbólicas que va a ser en lo sucesivo. Algo muy tradicional en todas las obras de Kafka. Ahora vamos a ver otras obras aquí. El proceso, escrita en 1925, narra la historia de Josef K. ¿Qué le sucede a este personaje? Se ha arrestado una mañana por algo que desconoce. El proceso al cual se enfrenta es hacia una justicia inaccesible. En cuanto a El castillo, obra escrita en 1926, tenemos que K, el personaje principal, es un topógrafo que intenta hacer contacto con la cúspide del sistema burocrático para el cual trabaja y que rige el pueblo. Otra obra es América o el desaparecido, escrita en 1927. Es una novela inconclusa que narra las aventuras de Kern Rosman, quien, tras seducir al empleado doméstico, es enviado a estudiar en los Estados Unidos de América. Finalmente, su carta al padre, que es más que nada una novela autobiográfica de Kafka, en 1966. Es una carta que él escribe a su padre, a quien acusa de ser un tirano. Este texto es muy estudiado para conocer acerca de la vida de Franz Kafka. El siguiente escritor que destaca en el vanguardismo es Ernest Hemingway, que nace en Illinois, Estados Unidos, en 1899. Desde muy joven se va a dedicar al periodismo, colaborando en muchos diarios y revistas de su patria. Fue testigo presencial de los más grandes acontecimientos mundiales, de cuales hablamos en la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. A estos dos últimos, a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial, asiste como corresponsal de guerra. Llevó una vida bohemia y llena de vitalidad. En su juventud, le encantaba mucho este aspecto, ¿no? Llevar una vida libre, sin depender de nada ni de nadie. Y esto continúa hasta su muerte. Fue un trotamundos empedernido. Conoció muchos lugares y culturas y durante un buen tiempo radicó en París, en donde entabla amistad con Esra Pont y Gertrude Stein e integra la denominada Generación Perdida. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1954 y muere en Ketkun, en Hidago, en 1961, suicidándose con una de sus escopetas preferidas. Las obras más destacadas de Ernest Hemingway es Fiesta, Adiós a las Armas, Muerte al Atardecer, Las Nieves del Kilimanjaro, Por Quien Doblan las Campanas, Tener o No Tener, Quinta Columna y la más grande de todas, El Viejo y el Mar. Beckett Cata, justamente, El Viejo y el Mar. El tema principal en esta obra es la lucha del hombre contra la adversidad. Es una novela corta, de unas 100 páginas, pública de 1952, considerada como síntesis de la actividad creadora de Hemingway. Apenas si existe trama en este libro escrito, es un estilo que mezcla el aliento épico de los relatos populares y la ternura del lenguaje a un lado. Como dice, era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no pescaba un pez. Así comienza el relato de la historia de Santiago, un viejo pescador de La Habana que estuvo acompañado los 40 primeros días por un muchacho que era su mejor amigo que se ha visto obligado a dejarlo. Santiago está solo y es mayor. Solo sus ojos que tienen, según sus palabras, el mismo color del mar y son alegres e invictos. Ayudado una vez más por el muchacho, Santiago se hace otra vez a la mar y nada ocurre durante las primeras horas. Lejos ya de la costa, un pez muerde el anzuelo. Es un pez grande, es un gigantesco pez espada que durante tres días y tres noches mantiene una lucha a muerte con el pescador, arrastrando a su paso el bote. El agotamiento producido a raíz de esta lucha entre el pescador y el pez va mermando todas las fuerzas del pescador. Según lo que dice en una parte, me estás matando, pez, pero tienes derecho. Quien termina triunfando es el pescador que regresa al puerto con el gigantesco pez espada atado al bote. Sin embargo, en el camino de regreso al puerto, los tiburones atacan y devoran a este pez. Y cuando llega finalmente a su destino, cuando llega al puerto, solo queda la cabeza, el esqueleto y la cola. El viejo decepcionado se siente vencido, pero el muchacho le replica rápido. Le dicen no, él no, él no le derrotó. Santiago, por haber sabido enfrentarse a la derrota, ha enriquecido anímicamente a la comunidad, que comprende ahora por qué siempre le habían admirado. En la soledad, el viejo había hecho ejemplares su pena y su esperanza. Algunos temas característicos de la obra de Hemingway encuentran su apoteosis expresiva en el viejo y el mar. Por ejemplo, la idea de la aceptación solidaria del destino, la tensa relación del hombre con la naturaleza, el sentimiento de la muerte disuelto en una especie de mística y sensual afirmación de la vida, a través de la multiplicación de sus planos, tanto los simbólicos como los reales, confluyen a su lenguaje algunas de las betas que han participado en la elaboración de su estilo. Y esto con un idioma cuya habitual economía y sobriedad se han ido acentuando en toda su obra. Ernest Hemingway logra en el viejo y el mar una síntesis expresiva de exactitud que concurre magistralmente a exaltar el relieve violento del protagonista y su tema. El simbolismo del libro es sin duda demasiado aparente para dejar de ser una debilidad. El logro radica en la belleza literaria de la escritura. Bien, y con esto hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Hemos tratado tres temas muy importantes y solamente me queda agradecerles por su atención. Gracias. 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 Gracias.